Bueno, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí Ray el Panda en un video de Legends of the Magician, un juego de Roblox, obviamente, como lo podrán ver, y pues vamos directo al punto, gente, necesito dibujos, ¿de acuerdo? Necesito dibujos, y la gente que me regale dibujos del Panda se va a llevar, obviamente, una montura de gato, ¿sí? Una montura de gato, como lo pueden ver, aquí está, un poquito, un poquito, obviamente, ya voy a darles un poco de contexto, la montura de gato está alrededor de 500.000 monedas del juego, ¿sí? Juntar un gato de estos es muy complicado, ¿sí? En serio, solo tiene 0.000053% de conseguir un gato de estos, así es que, gente, si consiguen uno de estos, no lo vendan, pero yo estoy loco y voy a sortear 5 gatos eléctricos. Pero antes de que te pongas loco, ¿de acuerdo, gente? Voy a poner un poco de ejemplos. Necesito dibujos, ¿sí? Primero, necesito dibujos, obviamente, con la calidad del Panda, ¿sí? Quiero que el Panda tenga, obviamente, requisitos, la ropa que tiene en Roblox. Se puede parecer, se pueden tomar libertades y, pues, obviamente, dibujen como ustedes puedan, ¿de acuerdo? En este caso, hay ejemplos, como los pueden ver aquí en la pantalla, que los voy quitando y poniendo. Y, obviamente, pues, denle su propio estilo. No necesitan tener fondo, no se preocupen. Le puedes poner un color, un fondo leve, tampoco te mates. Y se aceptan algunas sketches bien hechos como este, ¿de acuerdo? Pero no significa que por, que porque me dibujas un personaje de palitos, pues no, ¿sí? Básicamente, gente, como pueden ver, aquí están los cuatro niveles de detalle que puedo buscar dentro de un dibujo. Estos dibujos, obviamente, me los van a pasar, gente, por el Twitter, ¿sí? Por el Twitter. ¿Por qué? Porque en el Twitter es más fácil, ¿ok? Va a estar en la descripción, gente, mi perfil de Roblox para que puedan ver lo que vendría siendo el personaje, ¿sí? Tampoco es que tenga ropa muy complicada, o sea, es simplemente la bufanda. Es, obviamente, la de jacket, ¿sí? El pincel gigante y, pues, unos pantalones, ¿ok? Ahí como pueda, gente, ¿sí? Tampoco es que es muy complicado. Entonces, gente, voy a sortear cinco gatos eléctricos para que se maten por ellos primero. Obviamente, los primeros cinco que me etiqueten se van a llevar el gato, ¿sí? Necesito dibujos, gente. Necesito dibujos. Entonces, no los hagan al aventón, gente, y vamos a ver, ¿sí? Entonces, creo que es todo por el momento de Legends of Magishan, gente. Espero que se los ganen, que me den dibujos bastantito chidos. Y, pues, nada, nos vemos cuando me engana de subir videos. Saludos a todos. Gracias.